Un positivo balance entregaron las autoridades del área metropolitana del Valle de Aburrá con respecto a las celebraciones de fin de año e inicio del año 2022. Según las fuentes oficiales, se destaca el buen comportamiento ciudadano, en especial durante el 31 de diciembre debido a que no se presentaron homicidios. El inicio de 2022 registró una reducción del 50% en estos casos, además de una disminución en todos los delitos de alto impacto, como las lesiones personales y los hurtos. A través de la línea 123 se registraron 668 denuncias por perturbaciones a la tranquilidad relacionadas con ruido. No obstante, las autoridades hicieron una alerta sobre el aumento de las riñas en 36% y de la violencia intrafamiliar en 130%. Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, se atendieron 10 incendios causados presuntamente por globos de mecha incandescente y dos cortos eléctricos. Como lo decía mi general Aceveo, en una ciudad donde aporta el 43% del crimen organizado, que en medio de las festividades, en medio de la dinámica social que se da en desarrollo de estas fiestas, pues que tengamos un balance como se ha presentado es muy satisfactorio y felicitamos a todos los antioqueños, además, porque aquí el balance en la región número 6 también es muy positivo. Solo tres homicidios se presentaron en 181 municipios que cubre la región de policía número 6.